Fungheim Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba cintura hasta que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Le di una vuelta por el barrio con la Kinko Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la Kinko se apaga Estoy llamando mientras... Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebe tus ganas son notables Esa mirada es la culpable No están mirando vano A mi me encanta cuando pones carres malas A mi me encanta cuando pones carres malas A mi me rellena los paines de balas Y hasta de la cortar La, 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 la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.